Bueno, pues muy buenos días a todos por asistir a este acto que hoy nos acoge además el Museo de Palencia y en el que presentamos públicamente la primera edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León que se va a celebrar en la ciudad de Palencia del 20 de abril al 29 de mayo de 2021. Y nos acompañan para ello el alcalde de Palencia, querido Mario, a quien agradezco expresamente su presencia así como todo el apoyo y la colaboración que nos han prestado desde el Ayuntamiento para la preparación y organización de este evento, a la presidenta de la Diputación de Palencia, querida Ángeles institución que colabora igualmente y que se suma a este proyecto novedoso que nace con vocación de continuidad hemos visto al consejero de Economía y Hacienda apoyando precisamente económicamente el evento y que seguirá creciendo con el respaldo y la colaboración de las instituciones locales de Palencia y su provincia por supuesto a la comisaria del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León Anne Morín, que nos explicará la parte más técnica del festival y los aspectos más destacados de su programación y también quiero saludar y agradecer al director del Museo de Palencia, querido Javier que hoy nos acoge en sus instalaciones y que será una de las sedes de este festival su esfuerzo e implicación para que el prestigio y la capacidad de interrelación con su entorno de esta institución cultural tan querida en Palencia sea también un espacio abierto al mundo a través de la creación contemporánea por supuesto también saludar al viceconsejero de Cultura, Raúl, querido Raúl y al director general de la Fundación Siglo, querido Juan, por el trabajo que han desarrollado sobre todo el director de la Fundación Siglo para que este proyecto sea hoy una realidad Los festivales contribuyen a enriquecer la oferta cultural y la creación de nuevos públicos así como el acceso a disciplinas y creaciones culturales que normalmente no hayan canales para su conocimiento Hoy presentamos en Palencia un nuevo festival que reivindica el valor y la importancia de la fotografía en el arte y la cultura en Castilla y León un festival exnovo dedicado específicamente a esta disciplina artística y que irrumpe con fuerza en el escenario cultural de Castilla y León con una propuesta innovadora y abierta a horizontes más amplios para mostrar y compartir con los castellanos y leoneses una reflexión en torno a la sociedad y a la creación artística del siglo XX y la actual a través de la imagen y la fotografía La fotografía como vector de conocimiento, de comunicación y de intercambio un lenguaje que trasciende fronteras siendo precisamente en la idea de convergencia donde surge la identidad de este festival que es una celebración de la cultura y también un lugar de encuentro, de reflexión y de debate en torno a la imagen en sus diferentes disciplinas, estilos y épocas El programa incluye más de 20 actividades en la ciudad y provincia entre ellas 11 exposiciones, 7 conversaciones, 3 conferencias, un ciclo de cine y casi 50 artistas en el conjunto de la programación El festival nace con una importante proyección internacional a través de su conexión e interrelación con festivales e instituciones de referencia en el panorama internacional de la fotografía En primer lugar, con el Festival Lucy Awards de Nueva York considerado como el principal evento anual que rinde homenaje a los mayores logros en fotografía de todo el mundo y cuya colaboración en la producción de la exposición Best of the Show trae a este festival una visión panorámica de la creación contemporánea más vanguardista con la obra de autores de Estados Unidos, Taiwán, Inglaterra, España o Italia También con la Ecole Nationale de la Fotografie de Arlais centro de referencia de esta ciudad francesa y sede de los principales encuentros de fotografía a nivel mundial con una interesante propuesta para que las jóvenes generaciones puedan mostrar sus trabajos a través de una gran proyección Una proyección que asimismo se refuerza con la incorporación de este novedoso festival a la red europea de festivales de la que ya forma parte con el objetivo de posicionarse y convertirse en referente internacional Con esta ambición, el programa incluye a grandes y emblemáticas figuras de la fotografía internacional como William Klein Joel Mejerovich, Robert Frank, Lee Friedlander, Valéi Belín, Sandro Miller y Vivian Mayer cuyas obras estarán en Palencia con exposiciones que han sido creadas y definidas expresamente para este encuentro y que se mostrarán por primera vez en España Igualmente, el festival contará con artistas de proyección nacional y especialmente vinculados a nuestra comunidad como es el caso de Miguel Ballinas cuya obra se mostrará en la exposición Segundas Pieles y la serie Sesine Pá instalada en el espacio Nexo 990 de Monzón de Campos Junto a él, otras figuras destacadas como Gabriel Coyadó, Patrice Escriche o Álvaro de Castrocea fotógrafo emblemático de Castilla y León a principios del siglo XX y al que se rinde homenaje en estrecha colaboración con el Archivo Histórico Provincial de Palencia con un recorrido por su obra a través de los retratos de nuestros antepasados y toda la colección de imágenes que dan testimonio del tejido cultural y social de una época A través de la colección Polaroid tendremos la oportunidad de descubrir las instantáneas desconocidas de artistas como Andy Warhol, Helmut Newton, Sally Mann, William Wigman o Walker Evans que sólo aguardaban para ellos y que ahora se mostrarán en este evento Una programación que también contará con el ciclo de cine Otras Miradas que ofrecerá una muestra de cinco películas vinculadas al mundo de la fotografía seleccionadas por la directora, guionista y productora de cine Isabel Coixet Premio Nacional de Cinematografía 2020 El festival también será un lugar de confluencia intelectual de encuentros y conversaciones con comisarios, historiadores, fotógrafos y otras figuras emblemáticas del panorama internacional contemporáneo que debatirán sobre el mundo del arte y la fotografía a partir del contenido de las distintas exposiciones Estas conversaciones se retransmitirán en directo y estarán disponibles en la página web del festival La dimensión pedagógica también estará muy presente en este encuentro ya que genera un proceso de sedimentación del conocimiento que en sí mismo es un objetivo primordial del festival En esta dirección y en colaboración con profesionales y responsables de actividades del mundo de la fotografía de Palencia como el festival Palantia Foto se han programado actividades, visitas, conferencias, talleres y clases magistrales con el fin de generar fluctuaciones a gran escala y atraer a los visitantes para que participen y experimenten el festival a partir de la obra de destacados exponentes de la fotografía contemporánea El Festival Internacional de Fotografía también expresa y visualiza el compromiso de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León de seguir contribuyendo a la riqueza de Palencia y su provincia un proyecto de presente y de futuro que cuenta con la implicación y la colaboración de las administraciones locales y de sus instituciones culturales y que hace de la cultura una oportunidad de desarrollo y un eje vertebrador de su proyección nacional e internacional un acontecimiento único que se fundirá con el paisaje urbano de Palencia y su entorno como una segunda piel donde la imagen estará presente se irradiará y propagará por todos los espacios y en todos los soportes El festival estará presente en cinco centros significativos de la vida social y cultural de Palencia que serán sede de diferentes exposiciones el Museo de Palencia, la Fundación Díaz Caneja Museo de Arte Contemporáneo el Centro Cultural Provincial, la Sala de Exposiciones Nexo 990 en Monzón de Campos y el Teatro Principal que acogerá las proyecciones del ciclo de cine Otras Miradas A ellos se unen tres espacios públicos muy significativos de esta ciudad como son su Plaza Mayor, la Plaza de la Inmaculada o el Paseo del Salón de Isabel II que acogerán diferentes muestras al aire libre Durante la celebración del festival una pantalla de gran formato estará instalada en los jardines del Salón de Isabel II y emitirá cada día y con una frecuencia determinada unos porfolios de diferentes fotógrafos históricos o contemporáneos Se podrán descubrir imágenes inéditas de Castilla y León de Gabriel Cualladó, películas de Vivenmayer o la obra de fotógrafos que empiezan su trayectoria fotográfica como Henshen, Robin Plus o Sarazabo que obtuvieron el año pasado su diploma de la Escuela Nacional Superior de la Fotografía de Arle También se proyectará una selección de la obra de Patricia Escriche fotógrafa española fincada en Berlín representante de la nueva generación de fotógrafos españoles que se está posicionando en la escena internacional Como ya he señalado, el proyecto se abre igualmente a la provincia concretamente a la localidad de Monzón de Campos donde se podrá ver la exposición de Miguel Ballinas en la sala anexo 990 El comisariado del festival recae en Anne Morin profesional de amplia trayectoria en el mundo de la fotografía y que ha comisariado numerosas exposiciones de prestigiosos fotógrafos y artistas En la actualidad ha sido nombrada comisaria invitada del Best of Show 2020 de Lucy Howard Licenciada por la Ecole Nacional de Fotografía de Montpellier ha trabajado para el Festival Foto España entre 2001 y 2004 antes de convertirse en responsable de Dicroma Photography empresa especializada en exposiciones fotográficas internacionales y que colabora con museos e instituciones de renombre como la Fundación Canal de Madrid Martin Group Yusbaus de Berlín el Museo Estatal de Bellas Artes Puskin de Moscú o el Palacio Ducale de Génova Creo que todo el entusiasmo y pasión por el arte y la fotografía de Anne así como su amplia experiencia en el desarrollo de proyectos culturales de envergadura serán garantía de calidad y solvencia de este festival y de su proyección en el escenario internacional Por ello, querida comisaria quiero trasladarte mi agradecimiento por tu esfuerzo y tu valiosa aportación a la hora de marcar el rumbo de este proyecto artístico y con ello enriquecer y consolidar la identidad y personalidad única de este festival de vanguardia Finalizo ya con la idea de que este nuevo festival que llega para quedarse sea un proyecto de futuro para Palencia y para Castilla y León como referencia de una cultura cercana y abierta a la participación de los ciudadanos y a la vez ambiciosa en su mirada global que quiere convertir a la comunidad en referente nacional e internacional para todos los amantes de la fotografía Saludo también que antes no lo he hecho y que forman parte también esencial de este proyecto a la concejala del Ayuntamiento de Palencia, querida Carolina y a la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Isabel Muchísimas gracias a todos A continuación tiene la palabra el alcalde, querido Mario Pues muchas gracias consejero y muchas gracias a todos los presentes en este acto Presidenta de la Diputación, comisaria, viceconsejero, presidente de la Fundación director del Museo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Palencia medios de comunicación y también todo el personal técnico de la Junta de Castilla y León así como a quienes están siguiendo este acto a través de internet Gracias a todos, bienvenidos a quienes sois de Palencia es para mí un honor estar en la presentación de este acto de la Junta de Castilla y León y la Fundación Siglo para con Valencia Lo primero que quiero destacar es agradecerle al Gobierno de la Junta de Castilla y León más en concretamente a la Consejería de Cultura la creación de este evento cultural, la creación de un evento en Palencia de primer orden que hace justicia con nuestra ciudad, que apuesta por la cultura en nuestra ciudad y quiero mostrar mi más profundo agradecimiento La ciudad de Palencia va a albergar un festival internacional de fotografía con acciones diversas, tanto en interior como en exterior contando con todas las garantías de seguridad Eso significa que Palencia, desde finales de abril y el mes de mayo si la situación es así nos lo permite y parece que así va a ser va a ser un referente internacional para los amantes de la fotografía va a ser una ciudad que cuente con un atractivo más para acoger a nuestros visitantes va a ser una ciudad aún más hermosa para quienes tenemos la suerte de disfrutarla cada día una ciudad que va a contar con un valor añadido y además esa continuidad y esa voluntad de continuismo en este evento creo que va a hacer que cada vez sea más grande y que cada vez con la colaboración de todas las instituciones que siempre me gusta resaltarlo es fundamental en este caso la iniciativa, el patrocinio, el mecenazgo la organización de la Junta de Castilla y León pero desde aquí les indico que cuentan con toda la colaboración de la institución del Ayuntamiento de Palencia para engrandecer y complementar este festival Palencia es una ciudad amiga de la cultura es una ciudad que trabaja por la cultura y así lo hemos demostrado desde el Ayuntamiento desde la Concejalía de Cultura porque no hemos renunciado en ningún momento a nuestra programación nos hemos adaptado a los protocolos, hemos aplazado algunas actividades pero hemos mantenido toda la programación adaptada a los protocolos adaptada a la seguridad, adaptada a las circunstancias de cada momento y ese trabajo pues lo que ha permitido es que la ciudad de Palencia en un año tan difícil pues haya contado con su programación cultural que haya contado con esa parte fundamental de la vida que es la cultura y de lo cual el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia nos sentimos muy orgullosos de haberlo conseguido este festival, lo decía el consejero está a nivel y para competir con los más elevados y con los mejores de todo el sector desde el Ayuntamiento, como digo, estamos orgullosos estamos agradecidos y vamos a trabajar para que el mismo sea un éxito confiamos plenamente en la consejaría y en la comisaria del festival en cuanto a la calidad, la organización, el contenido y agradecemos también a toda la sociedad civil y a todas las personas que han trabajado y que son destacados en este mundo de la fotografía y van a aportar y van a engrandecer este festival para que todos podamos disfrutar y reconocer su trabajo así que únicamente daros las gracias a todos en nombre de los palentinos muchas gracias consejero, viceconsejero por apostar por la cultura muchas gracias por apostar por Palencia y a continuación toma la palabra la presidenta de la diputación muchas gracias alcalde bienvenido consejero, viceconsejero director de la fundación Siglo compañera de corporación y concejala Laura, jefa del servicio de cultura y Javier el director por acogernos hoy el director del centro de acogernos hoy en el museo es una imagen, vale más que mil palabras voy a intentar decir algunas menos porque estoy segura que este evento nos va a hacer disfrutar muchísimo a todos los palentinos y a todos los visitantes que se quieran acercar buenos días a todos los demás que nos acompañan y decir y agradecer al gobierno del Castilla y León y a la consejería de cultura su consejero por enriquecer la oferta cultural de nuestra comunidad autónoma por hacerlo pensando en Palencia como lugar para celebrar este festival y sin duda dar la bienvenida a la comisaria de la exposición porque escuchando su currículum sabemos que su buen hacer también va a colaborar a que este evento sea un gran éxito exposiciones, conferencias, talleres, masterclass con participación de personalidades del panorama nacional e internacional sin duda las imágenes no son ajenas a la labor de la institución a la que represento de la Diputación Provincial que siempre ha tenido esta disciplina artística como uno de los elementos de referencia de su actividad cultural esas imágenes que valen más que mil palabras las hemos difundido y han sido protagonistas de la actividad cultural de la Diputación sin duda con una fotógrafa palentina que da nombre a un premio nacional de fotografía que ha hecho que los grandes fotógrafos nacionales estén presentes cada año en Palencia en esas exposiciones también en el centro cultural que es el premio nacional Piedad Isla un certamen provincial de fotografía que hacemos con un concurso que sin duda es uno de los más reconocidos y protagonizado por los vecinos de Palencia y que esos premiados esas imágenes premiadas constituyen el calendario anual de la Diputación Provincial tan solicitado en cada una de nuestras oficinas y en tercer lugar ese apoyo a Palantiafoto que durante seis ediciones junto a la Asociación Fotográfica Contra Luz y Foto 3 la última edición en el 2019 lamentablemente por la pandemia pues hemos apoyado de manera continuada para que las imágenes y la fotografía sean protagonistas de la actividad cultural y por último un reto de máximo nivel que se celebró en la edición 2020 aquí la final en Palencia que fue el reto Lumix G un concurso y un reto muy importante que tuvo como escenario para el evento nacional avalado por Panasonic a nivel mundial la montaña palentina por lo tanto sin duda Palencia es una gran elección siempre pero para un festival internacional de fotografía la imagen de Palencia sin duda también ayudará al prestigio del festival Muchísimas gracias a todos querido viceconsejero gracias también por acompañarnos siempre y nada más será un éxito sin duda y nos quedaremos sin palabras Muchas gracias señora presidenta señor consejero señor alcalde muchísimas gracias a todos por asistir a la primera presentación de esta edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León como lo decía la señora presidenta no venimos o venimos en una tierra donde la fotografía ya ha tenido y tiene protagonismo entonces enfocare enfocaremos más con esta programación en este sentido para que Palencia y también Castilla y León puedan lucir a nivel internacional con la programación que a continuación voy a detallar nuestro consejero a dar una exposición bastante completa de la programación pero a grandes rasgos quisiera pues detallar los grandes ejes del festival uno de los de las especificidad y diría que quisiéramos poner de manifiesto es que todos los contenidos exposiciones son proyectos inéditos muchas veces no se han visto ni siquiera en Europa y menos en España desde luego y han sido producidos por y para el festival y será la ocasión de descubrirlos por primera vez grandes nombres de la fotografía del siglo XX dialogarán con figuras nacionales e internacionales contemporáneas y contaremos con la presencia y la colaboración de varios espacios expositivos como lo hemos comentado pues aquí el Museo de Palencia donde dialogarán tres figuras fundamentales de la historia de la fotografía en particular la fotografía americana Robert Frank Lee Friedlander y William Klein y dialogarán en este punto de encuentro entre la fotografía y el cinema una de las especificidades del festival será que no solamente nos concentraremos sobre la fotografía o que celebremos la fotografía pero sino también queremos abarcar el umbral del lenguaje cinematográfico y aquí en este Museo de Palencia tendremos esta particularidad en la Fundación Díaz Caneja mostraremos una exposición que está digamos un panorama de la fotografía contemporánea actual internacional con esta exposición de Best of Show que realizamos con la colaboración de los premios Lucy de Nueva York que es toda una institución desde hace más de dos décadas otorgan premios en distintas categorías a fotógrafos y a trayectorias de grandes fotógrafos esta exposición nos mostrará un escaparate de la creación actual junto con una exposición de un gran fotógrafo de la segunda generación de los fotógrafos de la street photography americana Joel Meyerowitz en el centro cultural provincial una joya de exposición porque una exposición que contará con 89 fotografías instantáneas polaroid de grandes nombres de la fotografía obras únicas obras vintage desde luego del que pues nos dará una visión digamos completa del uso de la fotografía polaroid instantánea que no solamente invitó a muchos amateurs a practicar la fotografía instantánea pero también tuvo su papel en la historia de la fotografía Helmut Newton Arnold Newman Salimán Stephen Shaw todos los grandes fotógrafos están presentes en esta exposición y de una cierta manera entran en resonancia con la exposición de Best of Shaw que es esta exposición colectiva que encontraremos en la Fundación Díaz-Caneja el eje de exposición que conta con 11 exposiciones también son los espacios públicos uno de los rasgos del festival es que la fotografía invade vuestra ciudad espacios públicos como la Plaza de la Inmaculada la Plaza Mayor o los paseos del Salón son sumamente frecuentados en esta época junto con también el espacio de Nexo 990 en colaboración con el Ayuntamiento de Monzón de Campos hemos invitado a un fotógrafo de Chicago porque la ciudad de Palencia tiene vínculos especiales con la ciudad de Chicago Sandro Miller gran fotógrafo retratista americano conocido por un trabajo específico que realizó de John Malkovich tratará de la cuestión de la identidad afroamericana en la Plaza de la Inmaculada junto frente a él tendremos a Valéry Bolin artista francesa de renombre internacional que recientemente expuesto en el Centro Georges Pompidou de París en el MoMA de San Francisco o en el Victorian Albert de Londres ambos llegan a hablar de los límites de la representación de la identidad otra joya de exposición que nos pareció fundamental en la Plaza del Ayuntamiento tendremos un homenaje a un fotógrafo de Ampudia que realizamos con la colaboración del archivo histórico de Palencia Álvaro de Castro sea un trabajo espectacular de nuestros ancestros realizados hace más de 100 años otro fotógrafo de Castilla y León que me pareció fundamental incluir en esta programación por la calidad del trabajo que tiene y también por la proyección internacional que actualmente tiene Miguel Vallinas nos presentará en el paseo del salón de Isabel II su segunda piel este es el primer capítulo digamos de su trabajo y la segunda parte se encontrará en la sala Nexo 990 en Monzón de Campos un trabajo fascinante sobre la relación o la referencia a una tradición pictórica del retrato segundo eje un eje poblado de actividades realizadas a medida de las circunstancias que nos permiten la pandemia son una serie de conversaciones y de conferencias online con grandes figuras que poblan la escena internacional actual directores de museos comisarios fotógrafos historiadores discutirán o hablarán desarrollarán problemáticas inherentes al festival del que pues encontraremos en los contenidos de las exposiciones en estas conversaciones tendremos o contaremos con la colaboración de Payonta Foto que nos ayudará a gestionar estas conversaciones y estas estas conferencias hemos hablado de esta pantalla que se va a instalar en los jardines del salón donde se podrá descubrir este trabajo inédito de uno de los grandes fotógrafos españoles Gabriel Cuallado con unas fotografías tomadas en Castilla y León todo un descubrimiento puesto que no se han visto nunca descubrimiento también y me pareció me gustaba hacer este guiño a Vivian Mayer Vivian Mayer que hemos presentado por primera vez a nivel mundial hace 10 años en Valladolid y me pareció que podíamos cerrar el círculo mostrando unas películas inéditas que proceden directamente de su archivo si hemos lanzado un cabo del otro lado del Atlántico con los Lucy Awards también lanzamos un cabo a la otra ciudad fotográfica que es Arles y en particular de la Escuela Nacional de la Fotografía de donde también he tenido la suerte de pasar en relación con Marta Gilly antigua directora del Jeu de Pomme que es ahora la directora de esta escuela mostraremos un ciclo de tres trabajos que corresponden a tres estudiantes que han salido de la última promoción en relación con el Festival Internacional de la Fotografía de Arles les rencontres también hemos invitado a Patricia Escritsche fotógrafa fincada en Berlín que es emblemática de la nueva generación de fotógrafos españoles que volveremos a ver sin duda en breve en la escena internacional el Festival de Fotografía también cuenta con este ciclo de cine nos parece fundamental que en este cruce de la fotografía y del cinema pues demos a conocer películas específicamente realizadas por directoras mujeres y seleccionadas por nuestro premio nacional Isabel Coichet otras miradas cinco películas históricas y también contemporáneas del que pues una acaba de conseguir un Goya pero ya lo descubriremos en su momento terminamos con la dimensión pedagógica que estaba comentando nuestro consejero que es fundamental también debido también a que no sabemos en qué medida podremos acudir a las exposiciones organizaremos una serie de visitas online que permita al público tener acceso a todos estos contenidos un festival hecho a medida de una ciudad que nos ha abierto los brazos muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que participan de este impulso común para hacer y dar lo mejor en este en este festival un festival inédito un festival denso exclusivo que seguramente provocará muchos muchos celos internacionales por la calidad de su programación una máxima envergadura para este festival es uno de sus rasgos pues como lo dijo nuestro consejero ha llegado para quedarse muchísimas gracias 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 un saludo un saludo un saludo Gracias.